Buenas a todos los que nos estén escuchando. Acá somos Maka, Mati y Fer. Somos Traductores 3.0. La idea de este podcast es compartir algunas ideas y compartir algunos conceptos para cambiar un poco la mentalidad del traductor y de la traductora que suele ser un poco, podría decirse, cerrada en algún sentido porque creo que todos salimos de las universidades no viendo el mundo como globalizado y como conectado y viendo a nuestros colegas como amigos con los que podemos cooperar. Así que, bueno, en este podcast la idea es un poco empezar a pensar fuera de la casa a través de las ideas que queremos compartir con ustedes. Hoy, para empezar, vamos a hablar del concepto de la mentalidad de crecimiento, que es un concepto que propone Carol Dweck, una profesora de psicología e investigadora en la Universidad de Stanford. Ella lo que hace es una investigación con niños en escuelas y les da distintas evaluaciones y distintos ejercicios y se da cuenta de cómo un grupo de niños reacciona de una manera, podría decirse, negativa hacia esos desafíos y otro grupo de niños reacciona de una manera que ella considera más positiva. Y estos 2 tipos de reacciones les pone la mentalidad de crecimiento o growth mindset y la mentalidad fija o fixed mindset. Y ella explica que las personas que tienen una mentalidad fija son las personas que creen que las habilidades, las capacidades que tenemos nos vienen dadas y que son fijas. Es decir, que no las vamos a poder desarrollar o no las vamos a poder desarrollar en gran manera. Es decir, si yo tengo la suerte de saber inglés, bueno, genial, tengo esa suerte y voy a saber inglés toda mi vida. Pero si yo soy malo en inglés, ya está, ahí llego, no. Por más de que yo me esfuerce, soy malo en inglés y punto. Eso sería la mentalidad fija, digamos. Pero, en cambio, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento son las personas que entienden que las habilidades no son algo fijo y establecido, sino que es algo ante lo que podemos crecer por medio de herramientas, por medio de maestros, por medio de prácticas. Es decir, por distintas maneras y herramientas y recursos, podemos desarrollar nuestras habilidades y crecer y cambiar. Así que, bueno, este concepto me pareció muy interesante para lo que es el mundo de la traducción. Porque creo que cuando recién nos recibimos y cuando recién estamos empezando nuestra carrera como traductores, por ahí no tenemos una mentalidad muy de crecimiento. Nos vemos muy, yo creo que apabullados por todo lo que tenemos que hacer en el mundo en línea y en el mundo del marketing. Y estamos como, bueno, esto no lo sé hacer y nunca lo voy a saber hacer y mejor me digo otra cosa. O sea, ¿qué les parece? Bueno, Mati, voy yo. ¿Cómo les va a todos? Bueno, mira, a mí me resultó realmente muy interesante este concepto. Primero porque ya desde hace varios años que como por ahí cuestionándome ciertas cuestiones que tienen que ver conmigo, ¿no? Con mis propias habilidades y yo habiendo sido una persona como bastante perfeccionista y siempre buscando que todo me salga perfecto, me ha llevado a que por ahí al tener como una mentalidad más cerrada, me cierre justamente a esforzarme y decir, bueno, hasta acá llego y ya está, no voy a poder avanzar más. Y después me fui dando cuenta después, sobre todo estos últimos años, cuando ahora estoy estudiando coaching y donde se ven todo este tipo de conceptos, que de nada sirve mirar hacia afuera porque uno por ahí suele, lo que suele hacer es mirar hacia afuera, ¿no? Estar todo el tiempo comparándose con el otro y a partir de esa comparación empezar a decir, bueno, ¿qué me falta a mí? En lugar de ver qué es lo que tengo yo y a partir de ir empezar a construir. Me parece muy interesante dejar de ver hacia afuera y el hecho de decir, dejo de ver al colega como una competencia para decir, a ver, ¿cómo puedo unirme a ese colega para poder entre los dos crecer o ver cómo desarrollar esa habilidad que quizás el otro colega la desarrolló o la tiene más como aceitada, por así decirlo. A mí me gustó mucho el concepto de Carol Dweck, el hecho de agregarle. Digo, qué importante que es agregarle a veces el aún no lo logré. Tan solo agregarle ese adverbio aún no lo logré es increíble cómo cambia, cómo uno se posiciona frente a un desafío. Digamos, bueno, y si a mí me permite decir, lo sigo intentando, lo sigo intentando. En lugar de decir, no lo logré, no lo voy a lograr, es decir, no lo logré aún. Es increíble cómo cambia la percepción, cómo cambia aún hacia ese desafío. También decir, la diferencia, perdón, la diferencia entre decir, no sé cómo se hace y todavía no sé cómo se hace. Una de las cosas del estudio de Carol fue que ella lograba decir cuáles eran los niños que tenía un tipo de mentalidad y otro tipo de mentalidad a través de un feedback. Y a mí me llamó la atención, primero, lo importante del feedback y el feedback para cada uno era distinto y lograba ver los resultados. Uno de los feedbacks que con eso comprobaba que el niño tenía una mentalidad más fija era, hiciste un buen trabajo, eres muy inteligente. Y lo que me llamó la atención fue el otro feedback, el que determinaba que el niño podía llegar a desarrollar una mentalidad de crecimiento, el feedback era, hiciste un muy buen trabajo, has trabajado mucho por ello. O algo así, es decir, uno enfocándose en una cualidad estática, si se quiere, y el otro en... A inherente. Claro, es decir, bueno, a ver, porque sos inteligente lo hiciste bien y el otro porque has trabajado mucho, porque le has puesto esfuerzo, porque le has puesto ganas, porque le has puesto motivación. Es decir, son un montón de otras cualidades que se le dan que se elaboran, no que ya vienen cargadas como si fuese un chip. Eso me llamó la atención y me hizo darme cuenta en lo importante también del feedback. No es Carol la única que dice y que habla de lo importante del feedback tanto de un superior como de lograr tener un feedback nosotros mismos de la situación. Es decir, lo hice porque soy un genio o lo hice porque le puse mucho trabajo, porque le puse mucho esmero, porque le puse mucha fuerza. El resultado no es el mismo, porque si lo pensamos como desde un lado de que lo hice porque soy así, si el resultado es malo, el pensamiento próximo va a ser sucedió porque por algo que es inherente a mí, como dijo Maca, pero en cambio, si puse mucha fuerza, mucho trabajo y el resultado es malo, es cuestión de seguir poniéndole fuerza, seguir poniéndole esfuerzo y quizás el resultado cambie. Es interesante ver cuáles son las dos facetas, una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Me hace acordar que a mí muchas veces me dicen, ay, qué suerte que tenés. Y eso es todavía peor que cuando es algo inherente a vos, porque es algo externo a vos que ni siquiera depende de tu control, que es la suerte. Y yo le digo, no, no es suerte, son decisiones conscientes que tomé durante mi vida para llegar acá. Entonces ahí también está como la diferencia entre la mentalidad de, bueno, esta persona tiene suerte o esta persona nació en esta familia o esta persona tuvo esta oportunidad y por eso está donde está, a la otra mentalidad que es, esta persona tomó todas estas decisiones, siguió estos planes, ejecutó estas acciones para llegar a donde está. Yo creo que, bueno, que es un poco la mentalidad que nos ayuda a crecer y a tomar decisiones conscientes y a llegar a lugares que nosotros elegimos llegar, ¿no? Sí, de hecho, me hicieron acordar mientras los escuchaba, yo me acuerdo de cuando empecé la carrera, incluso del traductorado, venía con Miguel de Inglés, con Daria, ¿no? Y en ese momento me encontré con gente que venía con ocho años de academia, capaz de haber estudiado todo un año en la secundaria en una escuela de Estados Unidos. El nivel inglés era muchísimo más alto que mí. De embargo, le dije, en ese momento, ¿a qué me aferré yo para poder seguir avanzando? Porque venía muy claro que quería ser traductor. Y digo, me recibe todo el esfuerzo. Lo único que hice fue decir, ¿quién es claro que quiero ser traductor? Voy a esforzarme hasta poder lograr el nivel que necesito para estar, ¿no? El nivel de los demás y avanzar. Y es re loco porque, en realidad, la gran mayoría de esos chicos que en el momento de vida es muy alto, son los que primeros que están en la carrera. O los que hoy en día no se dedican a esto. Entonces, digo, ¿qué depende? ¿Realmente depende de uno? ¿Es algo innato que uno trae? ¿O tiene que ver con todo lo que uno te cuenta a sí mismo, ¿no? Adentro de la cabeza, ¿qué tiene que ver con las creencias? ¿Qué cuentitos te estás contando vos con respecto a lo que vos ves de vos mismo? ¿Cómo actúas en cuanto a eso, no? Mira, yo veníamos hablando y me acordaba de una situación que tuve el año pasado cuando me estaban despidiendo de la empresa en la que estaba. Estaba en una reunión con los dos dueños de la empresa y uno me estaba diciendo, fue como un curso de cómo despedir a alguien, porque uno me estaba despidiendo y el otro me estaba diciendo, me estaba sobando el lomo, como decimos, ¿no? Es decir, me estaba tratando bien. Y bueno, Mati me decía, pensá que vas a poder desarrollar un montón de otras habilidades. Y yo casi me lo como porque digo, yo no quiero desarrollar otras actividades, yo quiero desarrollar estas. Pero bueno, hoy viéndolo en perspectiva con un montón de cosas decididas, como dijo Maca, es decir, tomar ciertas decisiones, me doy cuenta de que tenía razón. No sé cuál es la diferencia que aplica en cada persona, capaz que después de la charla lo podemos llegar a dilucidar, que aplica en cada persona de decir, a ver, quiero desarrollar esas habilidades o no quiero desarrollar esas habilidades cuando llega el punto de inflexión. Es decir, porque yo las quise desarrollar, tomé las decisiones para desarrollarlas, para cambiar mi realidad, para lograr un propósito. No todo el mundo lo puede hacer. Hay un montón de personas que se quedan en la misma situación de dolor y dándose con el látigo. Pero me llamó la atención esas palabras de esa persona en un momento tan importante, es decir, vas a desarrollar otras habilidades y lograrlo. Es decir, hay un montón de personas que están en la misma situación y no lo logran. Es interesante entenderlo. Yo creo también que incluso el hecho de lo que ella plantea, que es muy interesante su concepto, ya te dije, una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y lo pongo a pensar. El ser humano, uno, una persona, yo, ustedes, nunca es la misma persona, ¿no? Uno va acumulando experiencias, y eso hace que uno vaya cambiando su manera de ver el mundo, su manera de ver la realidad. Y me quedé pensando en lo que decías, Mati, y creo que tiene que ver con el hecho de cuán claro tenemos el propósito, ¿no? De lo que queremos hacer en la vida nosotros mismos, ¿no? De empezar a plantearnos realmente lo que estamos haciendo, este famoso para qué estamos haciendo lo que hacemos. Yo creo que en algún momento uno puede estar al principio de la carrera en automático, ¿no? Haciendo traducciones, y traduciendo, y traduciendo. Pero llega un momento, como uno va creciendo, que se va a empezar a hacer preguntas de decir, ¿realmente para qué hago lo que hago? Porque si no, uno empieza a perder la motivación. Tiene que empezar a hacer preguntas que realmente lo muevan un poco del eje. Esto va a llevar a que uno, efectivamente, como a otras decisiones, que son más conscientes, sin lugar a dudas. ¿Vos sabés que yo escuché una entrevista con ella, que en realidad, esa lo que dice, es que todos tenemos las dos mentalidades, en realidad. No es que yo siempre tengo la mentalidad de crecimiento, o siempre tengo la mentalidad fija, sino que, como el Sim y el Sam, tenemos los dos tipos de mentalidades. El tema está, bueno, ante ciertas circunstancias, por ahí tenemos una mentalidad más fija, y ante ciertas otras, tenemos una mentalidad más abierta al crecimiento. Y que también leí una frase que está muy buena, que dice ella, creo. Dice que la vida es cambio constante, y solo quienes puedan reinventarse y ser flexibles a nivel profesional y emocional, van a poder salir adelante. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con, sin irme a las ramas, ¿no? Pero con la teoría de la evolución. Que dice que solo quienes se adapten a los cambios van a poder sobrevivir. Y creo que eso aplica también en nuestro mundo profesional. En la traducción, viste, que es un mundo en línea, donde todo el tiempo están las cosas cambiando, donde hay nuevas tecnologías. Creo que es fundamental saber adaptarse a los cambios. Por ahí lo pienso con el tema de la traducción automática, que mucha gente dice como, no, traducción automática no, nos va a sacar trabajo, nos vamos a morir todos. Es como, no, paren. Hay que adaptarse a esta novedad y a este cambio, y tener una mentalidad de crecimiento al respecto y poder usarla como la herramienta que es, digamos. Claro. Y dejar de ver los desafíos como la muerte a uno mismo, como decir, la traducción automática, no, listo, me quedo sin trabajo. Si no, decir, bueno, ¿qué puedo crear a partir de eso? Porque, efectivamente, eso va a seguir, y va a seguir evolucionando como la tecnología. Y, bueno, uno se tiene que ir adaptando, probablemente. Claro. Es un tema de responsabilidad también, ¿no? De decir, tomo responsabilidad de mi carrera, tomo responsabilidad de mi profesión, tomo responsabilidad de lo que está pasando. No todo es cuestión del medio. Yo lo veo muchísimo, es decir, un montón de gente me dice, ay, pero yo no tengo mentalidad emprendedora. ¿Quién te dijo que no tenés mentalidad emprendedora? Claro. Vos te lo decís. No es así. Yo veo un montón, pero un montón de gente me contacta que tienen ideas que son geniales, verdaderamente que son geniales, de trabajar en áreas que son súper interesantes. Y les falta dar ese paso, que creo que ese paso viene muy desde lo visceral, muy desde lo emocional, no tanto desde lo lógico. Porque uno se puede hacer las preguntas que se quiera hacer, que se pueda hacer, o todas las preguntas que quieras, pero hasta que no estás, verdaderamente, voy a hacer un término muy académico, hasta que no estás repodrido de algo, no propiciás. No, no, no. O hasta que te sacan a la fuerza. O que te sacan a la fuerza. Bueno, que te sacan a la fuerza, pero en mi caso yo tuve la posibilidad de un restrito, porque me llamaron para trabajar en YPF, por ejemplo. Y entré y dije, no quiero saber más nada con esto. Estoy repodrido de esto, no quiero estar más encerrado acá. Y ahí es donde vos decís, bueno, te ahogaste. Porque es una situación de ahogo, es una situación en la que verdaderamente querés salir. Mientras que estés en una situación, que estés con el agua hasta acá, pero que puedas tomar ciertos bocaditos que te permitan seguir, el cambio es muy difícil de propiciar. Para mí, es mi hablando sin saber, lo que me dice la experiencia. Es hasta verdaderamente sentirlo desde adentro. Es decir, estoy ahogado, estoy en una situación de no return, quiero ir para otro lado. Y ahí es donde el cambio se propicia. Sí, donde también dejás de percibir ese problema o ese desafío como algo que te inmoviliza y vas a hacer algo que te da la oportunidad de moverte justamente hacia un lugar mejor. Porque el otro se pone, es decir, lo otro se pone en una situación que te inmoviliza. Entonces, justamente, vos hoy estás con el agua hasta acá, levantás la cabeza y decís, bueno, tomo bocanadas que me sirven para seguir. Pero cuando el agua esté acá, ahí vas a tener que sí o sí empezar a aletear para salir. Mientras vas a estar paradito y vas a estar levantando, tomando las bocanadas de aire. Y las bocanadas de aire son los clientes de mala calidad, las tarifas malas, el no traducir de lo que a uno le gusta, pero bueno, me da la plata para pagar las cuentas. Es decir, es toda esa situación en la que estamos los traductores que mientras seguimos con esas bocanadas de aire, no estamos propiciando el cambio. Vos lo ves mucho en tus mentorías. Me imagino que cuando hablas con traductores que están queriendo justamente este cambio, te das cuenta de por ahí como la mentalidad de apegarnos a lo que tenemos en este momento, de tener ciertos miedos, ciertos condicionamientos, ciertas cosas que no decimos a nosotros mismos. ¿Cómo pasa mucho por esto? ¿Cómo percibimos los desafíos y los problemas? Exacto. Es decir, a ver, a mí me han llamado traductores y me han dicho, traductores que por ahí no se animan, y me dicen, yo lo que tengo miedo es ¿qué voy a hacer cuando me tenga que retirar? No estoy generando nada. Bueno, pero el momento es ahora de generarlo. Pero mientras sigas teniendo esas bocanadas, no lo vas a percibir como una amenaza real. Y por eso no te va a propiciar el cambio. Porque no lo estás viendo como una puerta que se te cierra y se te cierra. Es un contraste, no es una concesión. Hoy se vive como concesión. Es decir, está todo bien, pero... Es el old dog. Está todo bien, pero... Pasa algo por debajo de la puerta. Se filtra algo que me permite seguir viviendo. ¿Qué pasa cuando se cierra eso? Porque eventualmente se va a cerrar. ¿Cómo lo vas a solventar ahí? ¿Cómo lo vas a afrontar ahí? Hoy es el momento del cambio. Sí, a veces también incluso es tan solo cambiar de la pregunta en lugar de decir, ¿realmente no podés o no querés? Porque a veces no es no podés. A veces no querés. Y también es respetable esa discapacidad. A veces uno tiene que ser también... Yo siempre digo, hacerse un suicidio por uno mismo. Y decir, ¿realmente no puedo o realmente no quiero? Si no quiero, perfecto. No quiero. Me respeto incluso el no querer. Porque quizás no es el momento. Ahora, no sé si no puedo. Empezar a cuestionarse incluso, por eso que me decía antes, porque, digo, todo se... Me pongo a pensar, digo, todo termina siendo lo que uno se cuenta todo el tiempo a uno mismo. Es empezar a revisar. ¿Qué preguntas estás haciendo todo el tiempo? ¿Qué cuentas está en tu cabeza todo el tiempo rondando ahí? Tratar de detectar qué es lo que hace que vos pienses de esta manera y cuestionáselo. Es decir, bueno, quizás no podés. No querés llegar a la práctica todo. Pero quizás el dar un solo paso, el hacer algo diferente hoy, va a ser que quizás mañana hagas dos pasos en el lugar de uno. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y por ahí cuanto... Y también me hace uno muchas veces un red en el hecho de que... Bueno, voy a esperar a... No sé nada de marketing. Bueno, me voy a hacer un curso de marketing. ¿Este es el curso de marketing? Bueno, no, pero ahora no sé nada. No sé cómo armar el sitio web. Me voy a hacer un curso de sitio web. Y esto también es retrasar algo que en realidad... No sé si no querés hacerlo o estás buscando hacerlo perfecto, cuando en realidad es hacerlo. Es animarse a hacerlo. Y también permitirse aprender sobre la marca. O sea, ir cambiando y eso va a ir dando, evolucionando. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso. Todo era mucho de esa... Tenía mucho de esa mentalidad. Hasta que no lo tenga 10 puntos, no lo hago. Y después me pongo a pensar que los años corren. Digo, ¿cuántas cosas realmente dije que iba a hacer? No las hice por justamente entregarme en ese punto, ¿no? Totalmente. Y me parece que eso habla justamente de la mentalidad de crecimiento. Es decir, darle importancia a ese proceso, al hacer, al trabajar, al esfuerzo. Es decir, no quedarse en sé, no sé, hago, no hago, puedo, no puedo. Sino, bueno, a ver, movilizarlo. Más que vas a decir. Sí, porque la mentalidad de crecimiento tiene que ver con no percibir a los errores como errores, sino como parte del aprendizaje. Y en cambio la mentalidad fija, un error es un error y está mal. Y algo que me salió bien está bien y punto. Perfecto. En cambio la mentalidad de crecimiento, bueno, me equivoqué. Bueno, perfecto, eso forma parte de aprender y, bueno, siguiente paso y ya está. Y tiene un poco que ver con eso, con no esperar a llegar a la perfección antes de iniciar un proyecto o un sitio web o contactar clientes o lo que sea. Yo creo que también es algo muy de la cabeza del traductor, del perfeccionismo, que es algo que creo que de alguna manera nos enseñan en la facultad, que todo tiene que estar perfecto, que no tiene que haber errores. Una realidad no es tan así en la vía real. Después, viste, tenés que flexibilizarte y decir, bueno, hay errores, existen, tenemos que vivir con ellos. Y también nos quiere decir que porque uno comete errores no lo hace desde un lugar de responsabilidad. O sea, también a veces el error está hecho con, ay, no, si lo hiciste así nomás o no pagaste, ¿no?, un hosting o no pagaste ni si no pagaste ni si no pagaste. Así que, bueno, eso quiere decir que no lo estás haciendo de manera responsable. No, simplemente estás usando los recursos con los que contás en este momento. Y lo estás haciendo de responsabilidad y profesionalismo, con tus recursos. Y creo que eso es válido, estar a preguntarse, como decía, no dejo de decir, todo parte de todas las preguntas que uno se va haciendo. Es como que uno, hay que salir de ahí, un poquito. Claro. El tema es, el tema es, qué pregunta nos estamos haciendo, como decís, ¿y por qué nos estamos haciendo las preguntas que nos estamos haciendo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién nos puso en la cabeza que tenemos que ser perfectos? Como decía Maca, es decir, algún profesor en la facultad o una serie de profesores en la facultad que tampoco eran perfectos y que alguien le puso en la cabeza que tenían que ser perfectos y que tenían que enseñar a sus alumnos a ser perfectos. Entonces, no es que diga que lo que te enseñan en la facultad está mal, pero todos esos acuerdos que vamos haciendo, esas preguntas por las que nos estamos midiendo, ¿de dónde salen? Está bueno pensar eso, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pregunto en primer lugar a mí mismo? ¿Y por qué me pregunto lo que me pregunto? ¿Y quién me hizo preguntarme esto que me pregunto? ¿Y me sirve esto que me pregunto y lo quiero seguir manteniendo o quiero cambiar la pregunta? Y la afirmación. Porque está bueno lo que vos decís, Fer, que creo que eso es algo que estudiás en coaching, ¿no? Que es las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Porque yo sabía de las afirmaciones que nos decimos, pero no conocía eso de las preguntas. Sí, sí, sí. Incluso en la programación neurolingüística siempre dicen que por más que haya algo que esté mal, ¿no? Siempre detrás de lo que uno hace hay una crítica positiva. Vos lo estás sosteniendo por algo. Ya sea porque buscás la aceptación de tu familia, porque buscás la aceptación de la sociedad. Claro. Porque estás sosteniendo un valor que para vos es importante. Entonces, detrás de eso hay algo positivo, pero no estás sirviendo a vos para poder avanzar. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar como a hacer el cambio, ¿no? Ah, bueno. Para eso es que empezar a formularse preguntas diferentes, para mí, que lo estoy viendo en el coaching, para mí ayuda a cuestionarte toda esta mentalidad, ¿no? De la que estamos hablando, ¿qué tipo de mentalidad tengo? ¿Qué es lo que quiero hacer con lo que? ¿Qué estoy haciendo con lo que me estoy preguntando? Está bueno porque yo que he visto un montón de páginas de traductores, porque es a lo que me dedico, está bueno ver cómo se autodefinen muchos traductores en sus páginas. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una traducción perfecta. ¡Guau! Te estás poniendo mucha presión encima. Claro, sí. ¿Sí? Estoy disponible 24-7 para vos. ¡Guau! Es decir, a ver, a mí me genera preguntas, es decir, después de quejas, tenés que estar en Navidad traduciendo, pero se lo estás diciendo vos al cliente, ¿estás seguro que es como, es decir, qué pregunta te estás haciendo? ¿Cómo querés que te vea tu cliente? ¿Como una máquina? Bueno, perfecto, pero asumí los riesgos de que te vean como una máquina. Sí, creo que lo que está bueno como traductores es abrazar que el error existe, abrazar que los errores gramaticales existen, que están ahí afuera, que están en los carteles, que la gente escribió con errores, que vamos a cometer errores en nuestras traducciones, que vamos a enviar trabajos con errores, que nos va a llegar feedback con cosas que nos equivocamos, que está todo bien con esto. Por ahí veo que los traductores como que se ponen locos cuando ven un cartel con error de ortografía y lo comparten en las redes y lo demonizan. Es como, bueno, lo escribió el verdulero de la China, calmate. O sea, está todo bien con los errores, no pasa nada. Tampoco, bueno, tampoco esos errores que llevan a grandes pérdidas económicas o a pérdidas de vida o a conquistos con la salud y demás, pero como relajar un poco, ¿no? Totalmente, pero hay mucha diferencia, justamente es lo que dice Carol en su feedback. Hay mucha diferencia en decir, voy a ser perfecto, que voy a tratar de ser perfecto. Es lo que está... Poder hacer lo mejor posible. Poder hacer lo mejor posible. Pero te estás poniendo mucho auto-feedback en decir, voy a estar a disposición tuya 24-7 y voy a tenerte las traducciones en el tiempo en el que vos me pidas. ¡Guau! Es decir, yo me quedo asombrado ante todo ese uso de palabras que a la larga no dejan de ser comandas hacia nosotros mismos. Voy a hacer lo posible para cumplir con tu deadline, pero si tu deadline es mañana a las 5 de la mañana y querés que te traduzca 10.000 páginas, ¡y! Yo lo siento, pero sé que no voy a llegar. Entonces, ¿para qué lo estás diciendo? Es entender un poquito de empezar como a relajarnos para mí. Sí, y aparte, ¿y a quién le entregamos el poder, no? De nuestra vida, básicamente. Creo que tiene que ver con eso, con empezar a volver a recuperar el poder de la vida de uno. Está bien, está bien tener tiempo libre, divertirse, estar tirado en un sofá y no hacer nada mirando el techo. Porque es necesario, forma parte de la vida, uno no puede estar sentado las 24 horas del día a las 6 de 10 de la semana con una computadora. Yo hoy por hoy no lo puedo hacer, necesito hacer otras cosas que tienen que ver con, nada que ver con la traducción, pero que alimentan mis ganas de hacer otras cosas. Tiene que respetar a respetarse un poco más otros espacios. Igual sería para otro tema, ¿no? Otro tema de a quién le damos el poder de nuestra vida, porque la verdad que es interesante ese tema también. Sí. Pero bueno, sí. Perdón, Mati, Ale. No, que es un buen tema para ver el tema de productividad y para hablar sobre el tema de productividad más adelante. ¿A quién le estamos dando el poder de nuestra vida? Porque creo que hasta se lo damos a un celular, pero bueno. No lo toquemos ahora. No nos salgamos de la ventana. Pero bueno, sí. Eso lo hablamos en un próximo podcast. Y bueno, para ir cerrando este, algunas ideas, digamos, que creo que como traductores, este concepto de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija está buena, está buenísima, porque estamos en una profesión que hay mucho cambio por el tema de la tecnología, del internet y la globalización. Los cambios son muy rápidos y muy masivos y tenemos que tener una mentalidad de crecimiento si no queremos quedarnos atrás, si queremos tener éxito y si queremos crecer con las redes sociales, con Instagram, con LinkedIn, saber SEO, saber marketing en línea, todo eso necesitamos estar ahí con la mente abierta, con ganas de aprender, con disposición a fallar. Y justamente creo que es importante dejar de lado un poco el perfeccionismo, que es algo que creo que todos tenemos bastante cuando empezamos a ser traductores que somos perfeccionistas. Bueno, respirar, dejar un poco de lado, abrazar los errores, los nuestros y los de los demás, y preguntarnos justamente a cuál de las dos mentalidades le estamos dando más bolilla, cómo reacciono ante los desafíos, cómo reacciono cuando algo me sale mal y qué voy a hacer al respecto. Totalmente. Mira, por este tema, yo tengo un autor de cabecera en todo que es neurociencias, que es Stanislav Bacrach, y me traje su segundo libro, que se llama En Cambio, me lo traje como es de cabecera, me lo traje a México. Y bueno, él explica, en cambio, que hay dos tipos de mentalidades también, dos tipos de mentalidades para explicar, para explicarnos nosotros mismos nuestras acciones. Una es la del pesimismo y la otra es la del optimismo. Y bueno, un poco habla, el pesimismo vendría a ser la mente, la mentalidad fija y el optimismo vendría a ser la mentalidad de crecimiento. Entonces dice que algunas estrategias para cambiar de una a otra, porque se puede cambiar de una a otra, hay muchas cosas que no vamos a cambiar, pero sí podemos modificar mucho de nuestras propias autoexplicaciones, son estas, las voy a leer a modo de conclusión. Las tengo acá en el libro abierto. La primera es estar agradecidos, expresar gratitud con las cosas y con las situaciones y con las personas. Saber decir gracias es bueno. La otra es cultivar el optimismo, es decir, desarrollar el hábito de encontrar el lado bueno de las cosas, en la medida de lo posible. Tres es evitar compararse con otros y sobrepensar mucho las cosas. Cuatro es realizar actos bondadosos, ser amables, dar, en mi lado lo digo, dar, aportar valor. Cinco es alimentar sanamente las relaciones sociales, la familia, los amigos, la pareja, dedicarle tiempo también a eso que nos nutren. El sexto es desarrollar estrategias para salir adelante cuando no estás bien. Él dice, no te focalices en las cosas que pasaron, focalizarte en las cosas, en las soluciones, en cómo encontrar las soluciones. De nada sirve darte con el látigo y decir, ay, debí haber hecho tal cosa, debí haber hecho tal cosa. El séptimo es aprender a perdonar, sacarse eso de encima. y después el octavo es sumergirse en actividades que nos permitan focalizarnos en el presente, en el momento. Es decir, tener ciertas actividades que no nos generen más pensamientos, sino que tengamos que hacer un poco instintivamente y estar focalizados en, no sé, jugar al ajedrez, hacer un deporte, hacer alguna actividad, meditar, cosas de ese estilo que nos borren las actividades mentales. Y eso es todo, desde mi lado como para concluir. Buenísimo. Per. Sí, la verdad que me parece una excelente conclusión de Mati porque la verdad que lo escuchaba y decía importante que es el agradecimiento. Para mí hoy en día es agradecer a un día y al proceso, agradecer y al proceso todo lo que uno tiene y todo lo que uno recorrió y que va a seguir recorriendo. Creo que tienes que recorrer con esto y me quedo muy tranquilo. Que se traigan a uno al tercero. Yo por ahí lo hago otra vez. En el showroom son dos actividades que me necesitan mucho y que a veces me conectan conmigo y a veces me ayudan a salir de ese barucho que a veces uno tiene ahí arriba y que lo hacen sobre todo con juicio. Entonces realmente muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, hasta la próxima entonces. Gracias, chicos. Igualmente. Nos vemos prontito. Chau, chau. Chau, chau.